Eduardo Montealegre termina hoy uno de los periodos más polémicos en la Fiscalía. Exmagistrado de la Corte Constitucional, exviceprocurador, uno de los juristas más reconocidos de Colombia, tiene luces y sombras a lo largo de esta gestión. Empecemos por las luces. ¿Le fue bien en qué? Hubo condenas en casos importantes de corrupción, como el carrusel de la contratación, la última condena fue la de Samuel Moreno, hubo condenas en el caso de Interbolsa, y además está promoviendo un sistema de investigación que es muy interesante porque promueve investigaciones en contexto. Esto es que no se investigue solamente hechos aislados, sino que se busquen hilos conectores que permitan llegar a las grandes empresas macrocriminales que hay en Colombia. Es tal vez lo más importante de la gestión, además de una reforma a la Fiscalía que la convierte en un órgano muy poderoso, pero cuya ejecución está siendo objeto de polémicas. Esto nos da pie para entrar a la parte, de alguna manera, con sombras de la gestión del fiscal. Lo primero es como su afán de que nadie me puede controlar, y eso se reflejó cuando en muchas oportunidades aseguró y se negó a dar explicaciones. Tal vez el caso más polémico, pero no el más importante, es el de la politóloga Natalia Springer, que tiene contratos de 4.500 millones de pesos en la Fiscalía y cuyo resultado de trabajo todavía no se ha visto bien en el país, a pesar de que la Fiscalía dice que le va a imputar cargos al ELN, a la cúpula del ELN, basada en el modelo de Springer. Esto es tal vez lo más importante en cuanto a la falta de rendir cuentas, que es un pecado muy, muy, muy grave de todos los funcionarios en Colombia. El fiscal también fue muy polémico, incursionó en campos en los que no tenía que haberse metido, fue demasiado proactivo en el tema de la paz y en mal de una oportunidad estuvo jugando en contra de los intereses del gobierno en la mesa de negociación, porque les prometía a las FARC cosas que no se podían cumplir. Sin embargo, al final de su gestión, vemos que, de alguna manera, la posición de Montalegre termina reflejada también en la posición del gobierno en cuanto a que por la paz hay que hacer algunos sacrificios y tragarse unos sapos jurídicos bastante grandes. Pero hablemos del Eduardo Montalegre polémico. En primer lugar, esa posición de que el Fiscal General de la Nación tiene fuero total y que no tiene que rendirle cuentas a nadie cayó muy mal en el país. El fiscal se negó a darle cuentas al Congreso, en ningún momento quiso justificar los polémicos contratos, el más conocido de ellos, el de la politóloga Natalia Springer, pero también unos contratos de asesoría millonarios con unos periodistas en la Fiscalía que nadie sabe para qué contrató. El fiscal también se negó a darle cuentas a la Contraloría, incluso promovió un proceso contra la Contralora Sandra Morelli que es bastante complejo y bastante discutido. Ese fiscal que se negaba a dar cuentas es un fiscal que definitivamente no le sirve al país porque estamos hablando del funcionario que puede ser el segundo más poderoso en todo el Estado colombiano. También el fiscal tuvo posiciones políticas en temas que no debía meterse. En el tema de la paz fue demasiado proactivo y tal vez no estaba llamado a ser vocero de las posiciones que defendió y que en más de una oportunidad pusieron contra las cuerdas al gobierno, no aquí en Colombia, sino en la Mesa de La Habana, porque el fiscal le daba ánimo a las FARC para pedir cosas que no se podían cumplir. Mientras que en el caso de SaludCop, la Procuraduría y la Contraloría llegaron a decisiones finales, llegaron a condenas, la Contraloría emite una condena fiscal por más de dos billones de pesos que los dueños de SaludCop, el señor Palacino, deben y no han dado la menor muestra de querer pagar y la Fiscalía no llegó absolutamente a nada con esto. En ese orden de ideas, pues tal vez los logros de la Fiscalía que los hubo terminan empañados porque el fiscal tuvo posiciones políticas que lo llevaron a meterse en terrenos muy fangosos y que cuestionaban sus actuaciones. Pero ojo que cuando yo digo posiciones políticas no tiene que ver necesariamente con casos políticos. Y esto es muy importante decirlo. Político porque el fiscal se metía a hablar de lo divino y de lo humano y no estaba llamado a ello. Pero en el caso de procesos, nadie podría negar, revisando los expedientes de generales como Mario Montoya, que fue general en el gobierno de Álvaro Uribe, el caso de Santiago Uribe, en el caso de los Doce Apóstoles, el caso de las Chuzadas, que ya hubo condenas, nadie podría negar que allí hubo delitos, en muchos casos, o hubo indicios de delitos y que frente a esos casos la Fiscalía tenía que haber actuado. En ese orden de ideas, los que aseguran que hubo una Fiscalía persecutora tal vez no han leído adecuadamente los expedientes y esa es una crítica indebida contra la administración de Eduardo Montealegre. ¿Y ahora qué viene? Se va Eduardo Montealegre, probablemente a Alemania, todavía no sabemos si a una embajada, y va a asumir el vicefiscal Jorge Perdomo en un periodo de interinidad que inicialmente se previo muy largo porque había una situación oscura en la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo que elige al fiscal, donde no habían elegido una cantidad de magistrados y por lo tanto no tenían quórum para determinar quién iba a ser el fiscal. Eso se resolvió sobre la marcha hace un par de semanas y ahora hay un periodo de interinidad que va a ser corto. El gobierno ha hecho una convocatoria pública que puede terminar siendo un saludo a la bandera porque igual se reserva la facultad de incluir en la terna a un candidato que no haya participado en este proceso de meritocracia y luego la Corte Suprema de Justicia va a elegir y esta persona tendrá que asumir afortunadamente rápido, pareciera, probablemente en un mes para reemplazar a Eduardo Montealegre que como les digo fue un fiscal que llegó con mucha expectativa pero que terminó con mucha polémica. La Corte Suprema de Justicia